Andrés, ¿te puedo interrumpir? Necesitamos una ambulancia para un paciente aquí, por favor, nomás que sepa, la gente de seguridad, de salud, que necesitamos una ambulancia. Gracias. Adelante. Amigas, amigos, muchas gracias de todo corazón por estar de nuevo presentes como buenos ciudadanos, conscientes y comprometidos con las mejores causas del pueblo y de la nación. Nuestra solidaridad a los damnificados por las inundaciones y a los damnificados por el abandono, así como a todos los que luchan por la justicia y defienden los derechos humanos en nuestro país. expresamos de nuevo sin titubeos que estamos a favor de la lucha en defensa de sus derechos de las maestras y de los maestros de México. estamos de nuevo aquí en el Zócalo en el corazón político económico, social y cultural de México para seguir defendiendo desde aquí causas justas y en particular la economía popular y el sector energético. Muchos no pudieron asistir por distintas razones. ayer, por ejemplo, se celebró con éxito la Asamblea de Morena en Chihuahua. Hice el compromiso de felicitarlos a las mujeres y a los hombres de Chihuahua desde el Zócalo. Hoy se están celebrando también las asambleas en Guanajuato y en Jalisco. A todos ellos desde aquí un saludo fraterno. Comienzo reafirmando nuestros argumentos de por qué nos oponemos a los aumentos de impuestos y a la privatización del petróleo del gas y de la industria eléctrica. No aceptamos los compromisos vergonzantes que Enrique Peña Nieto contrajo desde fuera del país con los dueños de corporaciones extranjeras para legalizar la entrega de la renta petrolera y la privatización del sector energético en su conjunto. Nos manifestamos abiertamente en contra de lo que podría ser conocido históricamente como el pacto de la traición a México. nos oponemos a que se reforme el artículo 27 para la celebración de los llamados contratos de utilidad compartida. No existe ninguna razón válida para compartir las riquezas del pueblo de México. no es cierto que estemos obligados por falta de inversión y de tecnología a compartir las ganancias de la industria petrolera nacional. Repetimos Pemex es una de las empresas más rentables del planeta. Obtiene ingresos por 125 mil millones de dólares anuales. Ocupa el terciavo lugar entre las corporaciones más importantes del continente americano y es la número 34 en todo el mundo. Además si es cierto que se requiere tecnología esta puede adquirirse con el dinero que genera Pemex sin necesidad de entregar utilidades y mucho menos de comprometer la soberanía nacional. Tampoco hay justificación que valga para privatizar la refinación del petróleo la petroquímica el gas y la industria eléctrica. Ya sabemos lo que han significado las privatizaciones han resultado muy buenos negocios para particulares y han dejado saldos desastrosos para el pueblo y para la nación pero además insistimos si nos quitaran el sector energético nos dejarían prácticamente sin nada estarían desangrando a nuestro país. También es conveniente aclarar aunque aquí ya se ha hecho que nos oponemos a los aumentos de impuestos y al endeudamiento público porque con ello se pretende tapar el defalco que dejaría la privatización del sector energético. Además no es cierto que los impuestos solo afecten a un grupo reducido de personas dañan a todos a empresarios a comerciantes a transportistas a taxistas a trabajadores a profesionistas a productores del campo a amas de casa y al pueblo en general los aumentos de las gasolinas afectan por parejo y al final de cuentas casi todos los impuestos siempre se trasladan al consumidor final tengo la información que cuando Peña Nieto acordó afuera del país la llamada reforma energética inició aquí con su grupo la labor de convencimiento y cooptación de los dirigentes de los partidos políticos supuestamente opositores el resultado es que llegaron al acuerdo de que un partido iba junto con el PRI a apoyar la reforma fiscal y el otro la reforma energética espero estar equivocado y no va a pasar mucho tiempo para que salga a la luz la verdad sobre esta burda simulación estamos en un momento de definiciones por eso así como hemos emplazado a Peña Nieto a que responda si negoció o no en el extranjero la entrega del petróleo ahora hacemos un emplazamiento preciso y puntual a los senadores del PRD del PAN del PT y del movimiento ciudadano porque de ellos va a depender en esta etapa tanto la aprobación de la reforma fiscal como de la energética por eso exhorto de manera particular respetuosamente a los senadores del PAN y del PRD para que con absoluta independencia como verdaderos representantes populares construyan una alianza en el Senado con el compromiso de votar conjuntamente en contra de las dos reformas la fiscal y la energética aquí es conveniente decir que la suma de los votos de los senadores de las fracciones del PAN y del PRD en el Senado más los votos de los senadores del PT y del movimiento ciudadano hacen mayoría es decir en sus manos está la decisión final así mismo me permito sugerirles con todo respeto a los senadores del PAN del PRD del PT del movimiento ciudadano un plan alternativo y la ruta que podrían seguir para que en vez del colapso que ocasionará la aprobación de estas reformas se alcance un resultado más conveniente en términos económicos para el país y en consecuencia más justo más democrático y desde luego más soberano la propuesta consiste en lo siguiente primero que se detenga la reforma energética hasta que se lleve a cabo una consulta ciudadana que se modifique el marco legal para hacer esa consulta lo más pronto posible y que su resultado tenga carácter vinculatorio yo